Gracias por ver el video 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 ¡Suscríillion! ¡Aitan ... ¡ силte! ¡ Englishand .. ¡Sin! ¡Sin! ¡Ay! ¡Se ha Bachado... ¡Sin! ¡Oh! ¡Sin! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy pronto! ¡Construir! ¡Hola! ¡Farei lo en! ¡Construir! ¡Sí! ¡Avançar! ¡Ao centro de sí! ¡Atacar! ¡Sí! ¡Avançar! ¡Atacar! ¡Ao centro de sí! ¡As armas! ¡V ROSO! ¡No! ¡Has armas! ¡Avançar! ¡Avançar! ¡Gracias! 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 ¿Quién sabe atacar? Sí, avanza. ¿Quién sabe atacar? Sí, las armas. ¿Quién sabe atacar? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!